Bienvenidos y bienvenidas al canal SoyPatri, hoy os traigo el siguiente mundo de MissyFile que he terminado os he estado subiendo vídeos de construcción para que veáis un poco cómo iba haciendo las casas y ahora vais a ver cómo queda el mundo y también a sus habitantes estamos en el mundo de Sansecuoya que yo lo he llamado Sequoia Harbor es un mundo tranquilo, perfecto para familias o sims que necesitan vivir en paz aunque no todo puede ser el color de rosa pero bueno, vamos a comenzar con la familia Echos que está formada por cinco sims y una gatita que se llama Heidi la mamá se llama Sheila, el papá se llama Gael y tienen tres hijos el mayor se llama Néstor, luego vino Andrea y por último vino la pequeña Lea Néstor y Andrea son de la edad de niños y se llevan bastante bien y es una familia muy ecológica, muy centrada en intentar que el mundo sea más bonito ecológico y verde ella es técnica medioambiental, trabaja en una de las profesiones que vienen con la expansión de vida ecológica y en cuanto a los rasgos es ecomaniaca, familiar y vegetariana tanto ella como su marido son vegetarianos luego está su marido que es jardinero, se dedica a cultivar productos muy ecológicos con ellos hace bebidas gaseosas y vende las botellas pero como profesión, o sea como empleo es jardinero digamos que el tema de las bebidas gaseosas es un poco un extra que sacan de dinero a ellos dos los creé en el cas desde cero pero luego para crear a sus tres hijos utilicé la genética y para crear a la pequeña Heidi simplemente le di al lado salió la primera y yo ya no la toqué porque me parece preciosa para que la voy a cambiar son una familia muy unida, muy tranquila no tienen ningún problema más allá de su obsesión con conseguir que todo el barrio en el que viven se transforme en ecológico porque la huella ecológica que hay ahora mismo en este barrio es neutral y cuando deje el save file para compartiroslo no lo voy a cambiar o sea va a ser como un objetivo a conseguir por esta familia si después jugáis con ella conseguir que este barrio mínimo, si pueden ser todos mejor pero conseguir que este barrio se transforme en ecológico y en cuanto a los rasgos de sus hijos Néstor es seguro de sí su hermana Andrea es alegre y la pequeña Lea es cautelosa aunque nada más que entrar en la unidad doméstica le ha salido reacios a que los cojan muy bien, ahí esa excentricidad bonita a ver gente, ¿qué es eso? ¿Náuseas por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado chiquitina? no lo sé, va a ver a papá papá tú trabajabas pero trabajar le di a que trabajara desde casa supongo regalar una cosecha bueno, a ver mamá estás con la niña la casa está exactamente igual a como la visteis simplemente le he cambiado que le he puesto fotos familiares aquí tenemos la foto de toda la familia sus hijos y su otra hija y luego abajo también hay más puse ya los marcos cuando hice la construcción así que aquí sus tres hijos y luego ellos en las habitaciones creo que tienen también esta es la habitación de la nena perdón, perdón, perdón pero son muchos de Andrea esta es la habitación de Andrea que tiene ahí una foto con su hermano y esta es la habitación de su hermano Néstor él que tiene también ahí otra habitación a Néstor le gusta mucho pintar por lo que he podido ver es lo que siempre va a hacer y a ella le gustan mucho los videojuegos pero tiene náuseas la pobre niña yo no sé ¿por qué? ¿qué ha pasado? ¿dónde estás papá? ¡ah! que estamos hablando todos con las plantas bueno, mira, ya puedes puedes cosecharlo todo cosecha, cosecha puedes regar no, puedes hablar con la planta y ser feliz y tú has venido a hablar con las plantas ¿por qué? si tú no, bueno, no importa tienes aquí a la nena un poco revuelta habla con ella mejor ven habla con ella, porfa vale venga muy bien a ver, cosas vale para el trabajo para el trabajo espera fabricar una pieza para mejora ecológica y ella tiene esta aspiración y este trabajo vale que está en el número 4 y luego él es podador de hojas pero bueno es jardinero y aquí tiene la de botánico autónoma ¿a dónde vas? ¿a dónde vas papá? bueno, habla con ella que se sentía un poquillo mal a ver ¿qué estás haciendo papá? un poquito de vale tú aquí conseguiste cosas espera quítame todo todo por ahí a ver baja ¿consiguió? ¿qué consiguió? ah, no consiguió hierba gatera ah, es verdad que yo la planté para que la pudiera tener no, pero esto se puede dar ¿dónde estás cosita? vas para arriba esto no se le puede dar a ella o como es cuidado de mascotas cambiar atuendo dar bocado de hierba gatera ea dale espera, espera, espera ¿cuál es? acariciante ah, no esa creo que es para que se ponga coquita no, no, eso no no hace falta que igual se me pone en cero y no la he llevado todavía a esterilizar no, no, no no, no hay que llevarla a esterilizar ya la llevaremos no pasa nada nada, que estáis ahí hablando mira, si no tienes que regar tú no pasa nada a ver mi niño ¿dónde andas? ah, mi hijo ahí te has puesto tú está muy bien eso y la peque ay, dormidita por favor miradla miradla qué bonita es vaya hombre ahora se ha puesto llover yo quería que papá o mamá te enseñaran a andar en bici pero ya está se ve que no se puede necesidades a ver vale estamos todos bien bueno pues nada ahí feliz comedia ahora te vas a dar las manos ven déjala peque por fa tú mi niña ven acá que yo te compré una tablet para que tú puedas jugar a videojuegos ven acá jugar a un juego a esa venga ¿qué te pasa? ahora ¿qué te pasa? lloro si me da la gana vale bueno, sí les he puesto tirrias gustos las dinámicas familiares y todas las cosas ya se lo he puesto a todos los sims anteriores a las actualizaciones o sea todas las cosas que van sacando nuevas yo se las voy poniendo a todos como actualizándolos a ver yo quería que tú salieras aquí pero está lloviendo todavía nada pues que está lloviendo entonces bueno esto se llenará lo cual me parece bien esto se puede mejorar pero no tienes cosas y luego arriba puse la cosita esta y tiene placas solares por aquí placas solares por allá vale muy bien a ver si para de llover pero si no nada yo quería que la enseñara a andar en bici pero verdad que no bueno están muy enamorados ellos están encantados de la vida muy bien es una familia muy bonita me gustan mucho ahí a jugar y la peque dormida mira yo pero tiene un poquito de hambre pero bueno ella no tiene nada conseguido si me ha conseguido algo ahora pero vaya que ah si bueno sonreír al nacer pero nada no tiene nada conseguido porque es la primera vez que estoy aquí con ellos acaban de llegar porque se acaban de mudar ven papa anda ven ah mira que se despierta ven ven acá ven que tiene un poquito de hambre ven no 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 espera 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 yo lo veré dar de comer dar de comer el pipito ándale que aplicaos los dos aquí no les mande yo nada hoy no se puede practicar la bicicleta hija ella tiene bicicleta porque ella tiene esta aspiración o sea ella ella tiene esta aspiración vale cuerpo y mente y a él le puse esta o sea son los dos bastante inquietos pero bueno ella tiene bici ya la tiene puesta en el inventario espera ya es que a él le gusta pintar a ver cosita te han posado ahí estás bien estás tranquila a ver acariciar ven acá mama la cepillas hablas con ella tiquis niquis hija todo te va a salir tan mal todo es feo todo es feo a ella todo le sale feo todo le sale feo y ellos aquí se llevan muy bien ellos se llevan muy bien son adorables me encantan y salieron todos morenos todos ella es rubia pero yo siempre uso la genética o sea yo ahí no toco yo como quiera el juego de tono de piel creo que ella es del tono de piel de papá él es como una mezcla de los dos y ella también o sea de ella realmente ninguno sacó ni el tono de piel ni el color del cabello pero bueno la genética es así y luego tenemos a la gatita preciosa ah muy bien bonito luego juegas con ella si ves que tú quieres yo ya paso paso mama paso no te digo nada si consiguió una cosa hija ay madre ay no que lloro si me da las ganas bueno si ella la mamá tiene la dinámica familiar con todos sus hijos permisiva el padre no tiene alguna guasona y cercana o estrecha creo que se llama pero la mamá no la mamá tiene todas permisiva que no no me gusta nada esa relación por lo que pasa en el juego pero bueno es la que tiene y ya está ah muy bien mama muy bien ay madre sube la lacuna ya digo ven ven aquí a lacunita ven ponla ahí ven a ver muy bien mama muy bien le leemos un cuento así o no mira no no tú no tú pasa para allá ve donde quieras no importa quién tú te llevabas mejor con ella me parece es que tú puedes hacerlo cuéntale un cuento para dormir siéntate ahí un poco siéntate siéntate relaja mama relaja vas a hablar a la planta vienes mi niño y tú si eres con los deberes mira que viene el hermanito a leerte un cuento para que tú te duermas verás si no corres cielo se dormirá antes venga va vale así mira que te cuenta un cuento ay que bonita que es muy bien hijo muy bien vete a comer algo que mami hizo pastel de arroz no no calla hizo pastel de arroz mami corre corre que bonita papá estoy hablando con la planta ah no hijo vale muy bien mejor mejor y tú a comer eso es pastel de arroz yo creo que tú podías ¿no? es para vegetariano resumo porque si no no lo comería ¿no? madre mía todo lo que pone ahí ¿no? si es receta vegetariana vale ellos dos son vegetarianos sus hijos no eh yo a ver cuando crezcáis elegís vosotros lo que queráis hijos sigue buscando eh papá y mamá ya eligieron ya cuando crezcáis elegís al menos esa es mi filosofía de vida vale familia os dejo vamos a cambiar de unidad doméstica y vamos a conocer a estos dos gemelos que viven en un duples cada uno tiene su propia casa porque se llevan muy muy bien pero no pueden convivir juntos porque son completamente contrarios tienen los gustos y las cirrias al revés tienen también los rasgos contrarios uno es deportista el otro es vago entonces tienen la compatibilidad desastrosa pero eso no implica que no puedan quererse mucho como hermanos porque que no seáis compatible con alguien no implica que no podáis ser muy muy amigos o super hermanos en este caso lo que no pueden es vivir juntos porque llevan una vida muy diferente uno de ellos se llama Aiden y es pintor y a él le gusta mucho la tranquilidad porque su forma de concentrarse digamos cuando pinta es poner música relajante le gusta mucho la música clásica y entonces en total tranquilidad y muchas veces silencio él se inspira para pintar y luego tenemos a su hermano que se llama Zack al que le gusta la música alternativa y la música metal y por lo tanto le gusta ponerla muy alta y pues como que no pueden convivir es imposible por lo que decidí construirles un duples para que estén juntos pero sin tener que convivir entre las mismas paredes y los nombres que les elegí uno empieza por A y otro empieza por Z para que estén lo más alejados posibles ¿vale? porque el apellido de la familia es opuesto en inglés Zack es activo aventurero y anticompromiso y Aiden es solitario vago y creativo como ya os dije Aiden es pintor y Zack a lo que se dedica es a ser fotógrafo de deportes de riesgo y además le gusta mucho practicarlos disfruta mucho haciendo snow esquí y también escalada aunque de escalada todavía no sabe mucho por lo que Zack no está mucho en casa viaja mucho se pasa la mayor parte del tiempo en el monte como Revi ya sea para trabajar haciendo fotos a la gente que está practicando estos deportes y si no practicándolos él mismo aquí tenemos a Aiden que está pintando pero hijo nada no deja de llover aquí le tenemos a él súper concentrado claro en silencio porque a él le gusta el silencio luego tenemos a su hermano ¿qué estás haciendo? pero ¿qué hace? ah bailar a lo bruto pero eso es el baile nuevo de la última expresión o no bueno hijo lo que estará sonando aquí será música metal sí porque está lo de bailar a lo bruto ¿no? bueno ¿nada? está muy bien yo no te digo nada ¿vale? míralo él oh muy bien hijo estupendo ay qué bonita oye esa no la vamos a vender esa la vamos a poner en la cocina en algún lado esa no la vendo esa la pongo por algún sitio alguna pared pero claro que se vea quedaría bonita en una de estas paredes o en esta pero nada más que bajes las las paredes no se ve ya buscaré donde pero es muy bonito es un bodegón muy bonito y esto de aquí porque yo lo puse para que lo hagas pintar una ilusión óptica puedes ahí te lo planteé ahí bueno no sé sí sí puede porque es que no sé si lo hice más pequeño o lo subió o lo bajé o algo hice para que se pudiera poner ahí no me acuerdo pero sí si lo puede usar vale y luego tiene otra aquí sí dentro de la habitación con todos los olores de las pinturas horrible ya lo sé pero la casita es lo que es es pequeñita porque a él le gusta mucho pintar digamos así pero también le gusta hacer sus obras ahí grandes por eso le puse estos botes de pintura así más grandes con brocha que anda por ahí detrás la brocha bueno pues nada pinta ahí y tú ahí hacer ejercicio claro hacer ejercicio eh digo yo porque no escúchame que es eso mostras a mí mira que bien ah esto que era no me acuerdo comenzar una nueva relación él es anticompromiso así que yo no sé hijo yo a ver vamos a va a preguntarle al hermano ah bueno tengo bloqueadas las puertas para que él no pueda entrar en esta y al revés para que puedan hacerlo pues simplemente hay que desbloquear la puerta porque si no pues va a venir él aquí a cocinar o a dormir o yo que sé entonces bueno las tengo bloqueadas por ese motivo el hermano va a venir y va a decir ¿por qué no nos vamos un poco hasta el monte comoreví? vamos a salir un poco de casa hermano siempre estás en casa pintando yo sé que te gusta pero vámonos un poco mira que día más feo lloviendo igual en el monte comoreví hace sol quién sabe o una nieve horrible tampoco sabemos pero vamos vamos a ver porque a ellos les gusta pasar tiempo juntos el problema que tienen o yo veo que tienen es que les gustan cosas muy diferentes entonces para ellos muchas veces es complicado hacer cosas juntos pero bueno todo es proponérselo y ceder un poco uno y el otro mira aquí está bien está nublado pero no llueve vale bueno a él no le gusta hacer ejercicio así que mira yo sé que tú tienes en el inventario ¿ves? perfecto mira tú has acompañado a tu hermano pero tú te pones aquí a pintar o ven vamos a hacer uno a ver vamos a hacer uno de paisaje vamos a ponerlo por aquí afuera donde me deje el juego mira aquí me deja el juego ven aquí vas a hacer pintar con referencia uno mediano por ejemplo ¿vale? tu hijo tú tira para allá tú sé feliz a ver si me entiendes esta es la intermedia es que no sé cómo lo tiene sé que lo tiene más alto o sea sé que lo tiene alto esquí en el 7 tú creo que puedes en esta la de... uy espera a ver uy mira así mira vas a pintar eso de ahí esto es más cercano no, no, no ahí está bien vale, dale venga hijo tú ponte a pintar en esta en la de experto yo creo ir a snow por ejemplo continuamente vamos a darle una media tampoco te vas a... ¿qué? ah, que está en el balneario vale, vale, vale venga tira tira para allá vale venga y tú estás ahí pintando claro ves que bien estás abrigadito no pasa nada ah sí, ya puse bueno, voy poniendo algunos solares comunitarios que me gusten que he utilizado en las series y por ejemplo este lo utilicé en la serie de... de dreams así que aquí lo he plantado porque me gusta o sea, para jugar en él está bonito ves que bien claro frío no tiene está bien está abrigadito vale es que claro para ellos es complicado encontrar algo que hacer que los dos quieran ¿no? o sea buscar un plan para hacer los dos juntos pues es complicado les gustan cosas diferentes pero hay que poner de su parte mira, ese tampoco lo vamos a vender ya te aviso se lo vamos a poner en casa mira, ese se lo puede regalar a tu hermano le haría un montón de ilusión ponerlo en su casita a ver hijo mío venga está... ahí vas ahí vas vale yo estaba mirando ah, el snow lo tiene en el 8 escalada en el 3 eso lo tiene tiene más bajo pero a ver espera que yo quiero verte bueno me voy a alejar porque si no no le vamos a ver eh, eh ten cuidado eh bueno él ni que cuidado ni no cuidado él que cuidado ni no cuidado bueno a ver él tiene en cuanto a los rasgos bueno tiene un montón vale yo les voy poniendo cosas pensando en la vida que han vivido hasta ahora que los he creado ¿no? entonces pues ya tiene bebé aventajado infante aventajado lo mismo que la familia anterior que no sé si os los enseñé pero bueno ellos ya tienen todas sus cosas él ya subió al monte comorevi por lo tanto ya tiene en los hitos esto puesto ¿no? para mí esto es importante que esté todo bien puesto incluso luego lo reviso varias veces a ver si está bien ¿no? tiene que tener un sentido ¿no? no vale que tenga esto aquí pero no tenga el rasgo digamos ¿no? sigues pintando y acabaste a ver ¿dónde está? yo quiero ver el cuadro espera no estaba en una esquina del balneario ahí está a ver hijo espera ya está terminado ah pues mira qué bonito ven nos lo vamos a guardar esto también no puedo sí mira estás en el balneario mete a tener las aguas termales relajarse en aguas termales venga claro vale venga él también tiene superviviente pues de niño y adolescente fue explorador creo que le pegaría haberlo sido entonces bueno pues yo le pongo por ahí luego tienen todas cosas tiene estos estilos de vida vale aficionado a la adrenalina activo y él pues un poco cosas diferentes él es mañanero es mentor es responsable educado fue el mejor estudiante de su promoción y luego pues le gustan los espacios interiores y es sedentario porque es vago le he mandado que venga aquí un poco con su hermano vale esto lo podéis hacer los dos es algo que os puede gustar ahí relajarse los dos vale en cuanto a los trabajos pues como os decía él es fotógrafo de deportes de riesgo lo que hace es ponerse donde la pista e intenta captar una foto de cuando alguien baja esquiando o haciendo snow vale y pues al parecer esas fotos las compran caras así que porque son difíciles de hacer son muy difíciles y él es a lo que se dedica pero bueno él es feliz haciendo él los deportes de riesgo y luego pues él es artista autónomo pero pintor bueno pues nada veis que bien ahí los dos relajados que son esas cosas ya hay gente por ahí desconocida no sé quién eres espérate no te conozco ah por cierto una cosa que nos dije ellos o sea era un sim que estaba por el mundo y no hacía más que verlo sin parar por todas partes y resulta que fui a buscarlo al gestor de unidades domésticas y estaba sin ropa era un sim que no tenía ropa y pues lo usé como sim base vamos a decir para hacer a estos dos hermanos y después de que los creé y los puse en la unidad doméstica creo que el sim que utilicé era el guardabosques de granite poles así que tendré que ver que guardabosques ha generado ahora al juego ah estás hablando con esta niña y quién es Miwa Kondo ah pues muy bien yo os iba a mandar para casa pero no hace falta os podéis quedar aquí vale bueno ellos la relación la tienen muy bien la relación la tienen muy bien pero la compatibilidad la tienen horrible porque claro tienen los gustos y las tierras completamente al contrario pues a él bueno los colores supongo que da igual pero aquí lo tienen todo todo al revés y aquí muchísimas cosas también y esto lo tienen al revés su hermano lo tiene eso sí al revés como decía la música clásica y la ligera le gustan y no les gustan no le gustan las que les gusta su hermano y esto igual lo tienen todo muy muy contrario y por lo tanto tienen la compatibilidad desastrosa pero yo repito que no tiene nada que ver la compatibilidad con llevarse bien además ya lo vimos en la serie de Oveja Negra donde dos personas completamente opuestas pueden tener una relación romántica preciosa y no pasa nada bueno os dejo aquí relajaos vamos a ver a la última unidad doméstica de este mundo en este mundo no quise poner muchas familias porque quiero dejarla un poco como vacía para poder utilizar las casas y vivir luego os voy a enseñar las casas que puse pero ahora vamos a conocer a esta otra unidad doméstica en la que vive el charratán indeseable de los Sims 2 no os pongo como lo cree porque este Sim ya lo cree hace muchísimo tiempo pero muchos años hice un vídeo en el canal lo he actualizado un poco porque claro no tenía ni siquiera ropa de verano ni de invierno porque no había salido la expansión así que bueno lo he actualizado un poquito pero básicamente es él y aquí le tenemos viendo la tele que sí claro están viviendo en la casa primera casa que tuvieron Sebas y Ronnie en la serie de Dreams que ellos después se mudaron pero esta casa me gusta mucho y la quise poner en el Seify no la he cambiado mucho porque básicamente le pega a él o sea está como muy vacía muy fría un poco su personalidad aquí le he puesto esto porque él se dedica también a piratear vale él es ladrón directamente tiene la profesión de criminal pero él puede venir aquí y piratear sistemas del solar vale el resto de la casa más o menos está igual sí que tiene diferente la planta de arriba donde tenemos pues este vestuario él lo que hace es pues cambia su vestimenta acorde a lo que va a hacer vale es un ladrón de guante blanco entonces tiene muchísima carisma utiliza su carisma sus encantos para engatosar a la gente engañarlos sin poder robarles vale le puse aquí el maniquí con el mismo atuendo que traía él vale porque bueno me hizo gracia por aquí hay dinero y por aquí hay un montón de dinero de joyas tiene esto lleno espera que por aquí hay una ventanita y se ve tiene esto lleno pero a todo lo queda sí 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 porque aquí no tiene mucho porque está ahí dentro y él lo que hace en este mundo yo lo que quería hacer es que fuera un sitio pues muy agradable para vivir pero hay un residente que no es así vale pero nadie sabe que él es así o sea él se presenta como una persona súper educada amable atenta un súper buen vecino pero en realidad está tanteando a ver a quién puede robar y qué puede robarles y aquí bueno tiene todavía pues cosas estas pues nada mi idea es que las tiene aquí todavía porque las va a vender no sé de forma contrabandista o yo que sé vale el dinero y las joyas las guarda ahí aquí dentro que por ejemplo mira deja eso ven acá que yo sé que a ti te haría feliz sí hijo sí desbloquear y abrir vale estas son las habilidades que tiene y en cuanto a los rasgos pues es mezquino materialista y cleptómano eso no lo cambié o sea ya lo tenía puesto así pero pues fue un bebé infeliz es emocionalmente inestable es irresponsable insensible dejó el instituto es siempre bienvenido eso lo puse para que pueda entrar a las casas y hacer lo que buenamente quiera es valiente porque bueno entiendo que si tienes que ir de noche así pues no te puede dar miedo así que le puse valiente y es ruin porque tiene esta aspiración ala sí sí ala venga yo que sé pues jugar sé feliz con tus posesiones yo que sé y ese pedrusco ¿de dónde ha salido ese pedrusco? bueno yo quería dejarle a él el último porque iba a ser de noche y así pues vamos a ver si podemos ir a alguna casa a ver qué tal a los bueno esto él no lo sabe pero yo sí y los gemelos se quedaron en el monte como Levi así que pues podríamos ir a ver si nos podemos meter en su casa si el juego no me ha engañado tienen que seguir allá sí voy a ver si robo a los gemelos sí pero no es tan creo a ver si es verdad y si no da igual porque él pues utiliza su carisma los engatusa los engaña y cuando no miren roba algo sí hijo no deja de llover es una cosa ah mira que está aquí no 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 ha llegado ahora justo presentación respetuosa tú no tienes educada si no le daba educada no tiene porque la educada sube un montón la barrita ven hijo ven no ven tú 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 preséntate hola qué tal soy el vecino vivo ahí en la zona del puerto y para lo que necesites para lo que tú necesites ah si está allí el hermano entonces es lo que haría no hijo lo que haría sería llevarse muy bien muy bien muy bien con él decirle cosas bonitas eso no es romántico eso es amistad yo le di alagar bueno que no me importa vosotros mismos pero va bueno pues vamos a pasar oye si no te importa mi niño me voy a beber un poquito leche ¿qué estás haciendo? ¿quieres dejar de...? pero quieres... bueno no importa claro tú tienes que ser como una persona normal la verdad es que tu atuendo no... igual llama un poco la atención pero es que él es muy correcto voy a beberme un vasito de leche pero en realidad no va a hacer eso en realidad va a venir y mangar algo a ver hijo ¿qué puede mangar? porque claro no la foto no hijo que me da pena intentar mangar a ver ve ve que está peleándose muy bien vale ala pasa para acá pasa para acá ven ten cuidado no sabes cocinar mucho tú no el hermano sí pero él no te vas a cambiar el atuendo te vas a poner el de diario y te vas a despedir unirse a cocinar pues igual lo necesita no sé si tú sabes ah si tú no sabes nada bueno él no cocina que va a cocinar él solo come en restaurantes exclusivos de mucho dinero él no cocina yo era para ayudarte se está preguntando por la mudanza porque eres muy muy educado bueno pues nada encantado conocerte yo encantadísimo me ha encantado conocerte vas a venir no tengo que picar ven vas a presentarte al otro al otro hermano pasa para acá pasa para acá ¿cómo os habéis llevado? por cierto bueno muy mal presentación respetuosa hola ¿qué tal? hola 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 ¿qué tal? bueno entro hasta aquí no importa ¿qué tal? no hijo algo bonito algo bonito intereses háblale de lógica háblale ¿qué tal? sois nuevos vosotros pues lo mismo que a tu hermano que para lo que gustes y eso yo para lo que tú necesites y que puedes mangar aquí hijo esto no ah no puedo ¿por qué? porque robé hace poco 56 minutos bueno podemos conocernos mientras describir el fin del mundo no hombre no dar una charla motivadora pero hijo te gusta el ejercicio pero porque está obsesionado y ha querido ir dos veces yo no sé bueno no importa si te gusta el ejercicio me parece estupendo ¿qué no? ha salido mal yo no sé qué hace hace el tonto vale bueno os habéis llevado muy bien ya me da pena hijo pero te va a robar ya te lo hablar de bebidas combinadas de verdad es que todo feo no felicitar por nuevo empleo él se gana en la gente siendo halagador y con una apariencia pues de ser muy buena persona tanto falta aquí nada yo espero te gusta la pesca quizá no sé elogiar atuendo se va muy bien con él con Zack no que vas a dormir ah bueno pues entonces si vas a dormir voy para allá voy voy mira te voy a apagar aquí para que puedas tú dormir tranquilamente vale puedes descansar o no ¿a dónde va? a ver ha decidido que va a dormir la siesta ahí así que vienes para acá e intentas mangar yo creo que si no está en la deshabitación no pasa nada y ahora te vas porque eres muy educado muy correcto y está durmiendo así que te vas tan feliz tan tranquilo ale venga ya nos vemos en otra ¿eh? y ahora os voy a enseñar el resto de solares en este barrio en el que vive el charlatán lo que hice fue poner el solar que hice para la serie de dreams el colegio de San Secuoya que ya tenéis en la galería por si lo queréis descargar está calificado como un centro artístico y pues bueno hay varias cosas que pueden hacer los niños los bebés también pues estas cositas para bebés y también los infantes ¿no? es un lugar para que puedan venir los niños y la calificación de centro artístico me gusta luego también puse el centro cultural que es el solar que hice cuando me dieron el acceso previo a la expansión de creciendo en familia que también tenéis en la galería por si lo queréis descargar este está hecho solo con el juego base y la expansión porque no lo no lo modifique que yo recuerde no toque nada me gusta como está tiene todo lo que necesita así que aquí si pones un bar pues será un poquillo más divertido pero bueno ya es centro recreativo no necesitan ¿verdad? ponerle un bar así que no lo no lo modifique y se llena de sims la verdad que me gusta mucho jugar en este solar también me gusta mucho tiene tres plantas y un montón de cosas para hacer y el cuarto y último solar que hay en ese barrio es la clínica veterinaria y museo de la serie de Dreams que pertenece a Sebas y a su hermana Otto porque quería que hubiera una clínica veterinaria ya que una de las familias ya tiene un gatito aunque como os dije en el vídeo de construcción del Duples uno de los hermanos puede querer adoptar un gatito yo veo a a Eden que es el hermano que es pintor y está bastante tiempo en casa y solo a lo mejor le podría gustar tener un gatito o un perro espacio hay no hay ningún problema no pero aquí es una clínica veterinaria vale y está calificado como clínica veterinaria pero bueno yo al lado lo que hice fue una especie de museo de arqueología que es el museo arqueológico de San Seguo vale está exactamente igual que en la partida de Dreams porque lo digamos me lo guardé de aquella partida así que tiene todas las cosas que encontró Autumn está exactamente igual tiene hasta el libro un libro aquí plantado que jugando en la serie lo posó aquí una chica que creo que era la veterinaria en aquel momento y luego en este barrio de aquí aparte de tener a la familia Ecos tenemos esta casa que os subí al canal el vídeo de construcción que es una casa familiar para 8 Sims pero en ella no vive nadie quería una casa que tuviera espacio para una familia con muchísimos Sims y pues pueden vivir hasta 8 de diferentes edades 2 adultos un bebé 2 niños hice la habitación un poco pensando para niños pero bueno pueden ser adolescentes por aquí otro adolescente y otros 2 adolescentes o sea hasta 8 y bueno utilice lo de la colada porque se supone que tienen que poner muchas lavadoras hay mucho niño infante y se mancharán y bueno pues es una casita pequeña para ser para tanto Sims es pequeña pero las habitaciones pues no son muy chiquititas tienen todo lo que tienen que tener tienen muchos baños y me gusta mucho como quedó es alegre y colorida y me gustan mucho las casas así para si están pensadas para una familia pero también tenemos la escuela de arte de Shanna también de la serie de Dreams he puesto varios solares de la serie de Dreams porque durante la serie me pedíais algunos de ellos así que pues los he puesto y quería poner varios no sé que se ha eliminado la verdad te lo digo no lo sé que se va a eliminar no lo hice usando contenido personalizado lo único sí que los cuadros igual los cuenta como contenido personalizado porque son los que hizo Shanna no saldrá el nombre porque claro es otra partida pero son los que hizo ella pero yo contenido personalizado va no sé no lo sé igual si puse algún objeto y no me doy cuenta pero bueno está más o menos igual pondría alguna cosa de decoración supongo es una escuela de arte para que los niños adolescentes y adultos básicamente todas las edades puedan venir y pintar o hacerla subir la creatividad vamos a decir y también centraron la música ¿vale? las dos artes se pueden aprender aquí luego bueno pues como está pensado mucho para niños este cuadro lo hizo Shanna ¿lo pone? no 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 lo pone pues tiene esta zona infantil ¿vale? para que vengan y disfruten si son pues niños o adolescentes que les gusta el arte pues que tengan un sitio para poder venir y está calificado como parque y el último solar de este barrio es una casa que hice para uno de los aniversarios en la que yo os planteaba un reto bueno yo no mi hijo León os planteaba un reto de construcción ¿no? él hacía como la base y luego vosotros tenéis que terminar la casa y pues bueno ya que planteo el reto pues yo también lo quise hacer y es una casa como es así un poco familiar y nunca la he utilizado decidí ponerla ¿vale? lo único que yo hice diferente fue ampliarle la parte de atrás porque el solar me lo permitía es muy grande y todavía queda mucho espacio vacío y solamente tenía jacuzzi así que yo le puse piscina ¿vale? está pensado para una familia que tenga dos adultos creo que un adolescente y un infante si yo no recuerdo mal bueno la forma del interior quizá es un poco rara pero claro yo tuve que hacer la casa con la base que él me dejó y tirar con ello vaya sin tocar las paredes ni nada ¿no? entonces bueno esta zona de aquí del comedor siempre me ha gustado mucho como quedó quedó bonita y bueno tiene un poco así la zona esta en diagonal que es un poco complicado para mí decorar pero bueno es una casa que me gusta y no he utilizado la verdad es que no la volví a utilizar si estaba pensada para o sea la hice pensando que alguien en la familia fuera músico se dedicara a la música tiene una habitación para un adolescente o niño y también para un infante y aquí está la bueno para uno o para dos adultos puede ser solo un adulto y luego en este barrio de aquí aparte de vivir la familia de los gemelos tenemos la casa que también os subí la construcción que la hice un poco en versión paso a paso pero diferente ¿no? que iba explicándoos muy despacito lo que iba haciendo está igual simplemente le puse esto aquí y esta vegetación aquí creo nada más lo demás está exactamente igual no toque nada a como la hice en el espera no yo quiero así ya sea a como la hice en el vídeo está exactamente igual es una casita muy pequeña en lo que es el interior es bastante reducida pero a mí es que me gustan las casas así por ejemplo la anterior que ya tenía los espacios más abiertos me gustan menos para jugar la veo como más fría no sé por qué esta está pensada pues para dos niños dos adolescentes la hice más pensando en niños por la decoración que les puse ¿no? pero bueno pueden ser también dos adolescentes y hay una cama matrimonial en la planta arriba con otro baño es chiquitita pero bueno me gustó mucho como me quedó la forma exterior de la casita es una casita sencilla y que creo que pega en este mundo luego aquí tenemos otra casa que está vacía que es la casa que utilizaban Dustin y Oton porque es una casa que me pedisteis muchísimo durante la serie de Dreams así que la he puesto lo que hice fue quitarles el contenido personalizado que hubiera puesto que no era mucho la verdad es que no no usé mucho contenido personalizado en estas construcciones y las fotos y demás ¿no? que bueno pues forma parte de la serie y no pinta nada aquí una foto de Dustin o sea eso lo quité pero lo que es la casita está más o menos igual mira está de regalo aquí la comida que hayan dejado fíjate tú y también sí si deje esto ¿vale? porque bueno pues es una casa familiar entiendo que pueda estar no dirá de quién es ¿vale? es de las mellizas pero supongo que no diga de quién es y luego está solamente con una camita es una versión inicial de la casa que me guardé en algún momento ya había empezado la serie pero todavía era una versión inicial si veis aquí esta habitación es la de cuando empezó la serie más o menos ¿no? aquí debería haber otra camita o quizás si estaba puesta ahí y se ha quitado al poner el solar ¿eh? tiene más pinta eso porque porque siempre hubo dos cunas no una o dos camitas de bebé ¿no? y bueno está exactamente igual no la he tocado ¿vale? porque es una casa que os gustaba mucho en la serie así que tiene hasta los robots sí los dejé los dos robots el hardybot y el de limpiar y esto no sé qué es es aguacate os dejé el aguacate ¿vale? y bueno quedaría solamente un solar en este barrio que es un solar comunitario es el solar tan grande que viene por la expansión como centro recreativo ¿no? como este de aquí que es centro recreativo este de acá y hacer otro centro recreativo no lo veía porque ya tengo uno y me gusta que haya variedad así que lo que hice pensando un poco que en este mundo puede haber niños que en algún momento serán adolescentes hice una especie de feria ¿vale? este tipo de solares me gustan mucho ya lo usé durante la serie en el mundo de San Maez 1 hice uno hay otro en el monte como Revi pero es que es divertido porque vienes pues montar en la noria a utilizar estos dos objetos este solo es decorativo este de aquí y bueno les puse muchas cosas para poder hacer de todo está calificado como la tienda de artículos de segunda mano y té de burbujas así que pues se pueden comprar las cosas ahí de segunda mano y por aquí está lo del té de burbujas este de aquí se pueden hacer fotos o sea pueden venir niños a pasar la tarde pueden venir adolescentes puedes tener una cita bonita con tu crush puedes hacer lo que quieras en este solar me gusta mucho poner este tipo de solares porque te dan mucho juego si no sabes a dónde ir pues mira vienes aquí pasas la tarde bueno tengo mucha costumbre de poner mesas y esto no por si estás jugando una especie de reto en el que vendas las cosas en mesas pues bueno puedes venir y venderlo en este solar y ya os he enseñado las tres unidades domésticas que viven en este mundo y todos los solares y aquí los tenéis y estos son pues los demás que hay por el mundo llevo 150 ya sé que si le pincho aquí se van a se van a ir al mira que los tres sabios sí que lo puedo hacer el problema de hacer esto o el problema que yo le veo hacer esto es que pierden un poco como la relación o algo así dice los ins incluidos en esta pestaña pueden perder información de progreso como niveles de habilidades relaciones y demás entonces yo entiendo que los que tengo aquí igual pierden un poco de relación con los que tengo aquí si tienen una relación me refiero no lo sé pero bueno esos tres que mandé para allá son los tres sabios entonces entiendo que quizá pueden estar para allá pero los demás son todos sims que yo hice para el sci-fi o sea son todos las familias que tiene este mundo para el sci-fi ya hechas entonces mira estos 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 el tritón y la esos sí que los puedo mandar para allá para tener más espacio porque todavía me quedan muchos mundos aunque no voy a rellenar todos los mundos como hacía al principio tanto porque quiero también solares vacíos como dejé en este mundo ¿vale? para que podamos venir y vivir en esta casa o también porque se quieran crear nuevas familias aparte de las que ya vienen ¿no? entonces tengo que dejar solares vacíos cuando hago este tipo de vídeos siempre me preguntáis ¿cuándo va a estar para descargar? tenéis el primer mundo de Luzion Bay para descargar y poder jugar con él pero mi idea es compartiros ya toda la partida cuando la haya terminado porque los mundos están relacionados entre sí este no os he enseñado cómo está relacionado con otros mundos porque todavía no he creado esos mundos entonces mi idea es compartiros el sci-fi cuando ya lo haya terminado o cuando yo vea que ya está bien enlazado todo y ya me sienta yo a gusto con el resultado y os lo pueda compartir ¿no? porque es que ahora mismo lo siento como que está muy a medias para compartirlo ¿no? y bueno pues nada más si os ha gustado podéis darle al botoncito de me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo